Y arrancamos en California, específicamente en Los Ángeles, en donde se vive una gran crisis por el aumento de personas sin hogar que se encuentran en las calles. A través de los años, diversas iniciativas no han podido erradicar este problema que afecta obviamente a la ciudad y también a los residentes. Para abordar este tema, le damos la bienvenida esta mañana al concejal de Los Ángeles, Kevin de León, quien también es candidato a la alcaldía de esa ciudad. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Me escucha, concejal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Usted busca poner fin a la situación de la gente que vive en situación de calle y tiene un año, 2025. ¿Cómo planea hacerlo? Bueno, quiero decir, antes que nada, muy buenos días. Y cuando yo veo personas que dicen llamar a activistas, intentando a nuestros vecinos sin lugar a rechazar las viviendas que les estamos ofreciendo, como alguien que ha sido activista durante décadas, para mí es algo muy vergonzoso. ¿En cuál vecindario en Los Ángeles podemos ver a hombres y mujeres y niños que viven y mueren en la calle? ¿Y quiénes son? Son nuestras abuelas y abuelos, padres, nuestras hermanas y hermanos latinos y afroamericanos. Así que no permitiré que nuestra comida sea usada por personas que se preocupen más por ganar una discusión política en vez de salvar vidas. Yo tengo el honor de representar el mayor número de vigentes en toda la ciudad de Los Ángeles. Es más, quiero empatizar y subir lo siguiente. En Los Ángeles, nuestras calles, banquetas, callejones, en coches, en los parques, viven más de 40 mil personas viviendo sin techo. Y eso nos deja una mancha negra en la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más ricas del mundo. Así que para mí es una crisis humanitaria y no nos queda otra. Tenemos que hacer todo lo posible para buscar los techos necesarios para nuestra gente desamparada viviendo en las calles hoy día. Concejal, ¿pero cómo planifica usted hacerlo? Bueno, quiero empatizar y subrayar. Necesitamos comprar edificios, apartamentos. Tenemos que construir más unidades. Tenemos que comprar los hoteles y los moteles, aquellos hoteles que están vacantes por la crisis del coronavirus. Tenemos que buscar más vales por parte del gobierno federal para buscar los apartamentos, para alquilar, mejor dicho, los apartamentos vacantes hoy día en Los Ángeles. Usted en esa reunión de concejales acusó a varios grupos específicos de activistas que dicen quieren sabotear estos planes para sacar a la gente de las calles. ¿Por qué hace esa acusación y en qué se basa usted? Bueno, que quede muy claro, Placito Olvera, el pueblo, es el lugar de nacimiento de la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad donde casi la mitad de los constituyentes son de origen latino. Hay un campamento de más de 120 personas viviendo en las calles, personas indigentes. Durante el mes pasado, durante los días navideños, yo personalmente con mi equipo y otras personas, ahí estuvimos platicando directamente con las personas indigentes, con la solución de viviendas, hoteles y también casas pequeñas. Y llegó según un grupo de, entre comillas, activistas, haciendo todo lo posible, haciendo casi cabildeo para comenzar nuestra gente indigente, no tomar las habitaciones en los hoteles. Y para mí es un insulto que hay un grupo supuestamente de activistas que están haciendo todo lo posible para sabotear nuestra energía, que estamos invirtiendo miles de millones de dólares del bolsillo de los constituyentes, de contribuyentes, para promover su agenda política. Ahora bien, me gustaría abordar otro tema que ya es de suma importancia este año y son las elecciones de medio término ahora en 2022, en noviembre, y las posteriores en 2024, las presidenciales o generales. The Wall Street Journal sacó una reciente encuesta en donde dice que la opinión de nuestra comunidad de los latinos está muy dividida entre ambos partidos y agrega que esto representa un gran problema para ustedes, los demócratas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que quede muy claro, yo creo que nuestra gente latina emigrante a lo largo ancho de nuestro país busca soluciones concretas y fijas, por ejemplo, una reforma migratoria integral. Obviamente hay muchas personas que están en este momento muy molestos que nuestro partido en Washington no ha logrado lo concreto, algo que merecemos, porque hemos ganado este espacio político con el sudor de nuestra frente. Y lo que queremos es un sendero, un camino hacia la ciudadanía. Pero que quede muy claro, yo ya tengo décadas en las trincheras haciendo todo lo posible para mejorar la condición humana de nuestra gente latina emigrante aquí en la segunda ciudad más grande del país, Los Ángeles, que sale siendo, y mucha gente no sabe, la segunda ciudad más mexicana en todo el mundo, la Ciudad de México, luego Los Ángeles, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Pero no nos queda otra, pero quiero empatizar lo siguiente. Son los republicanos que siguen utilizando al latino emigrante en documentado como archivo expiatorio por todos los males económicos y sociales de nuestro país. Así que, claro que tenemos que hacer mucho más trabajo para promover la agenda que merece nuestra gente trabajadora latina emigrante aquí en nuestro gran país, una reforma migratoria integral. Pues, concejal Kevin de León, muchísimas gracias. Esperemos que este proyecto que tiene realmente funcione y también, bueno, que todo lo que promete el Partido Demócrata lo cumplan, porque si no, el costo se pagará en las elecciones de medio término y después las presidenciales o generales. Muchas gracias por su tiempo. Queremos hechos, no dichos. Exactamente. En eso estamos. Muy amable.